Buenas tardes, soy Alejandro Niño, soy el coordinador de comunicaciones de la Red de Jóvenes Sábano Occidente. Pues el día de hoy estamos en una actividad de reforestación en la Laguna Herrera, los alrededores de la Laguna Herrera, pues en conjunto con Mosquera Joven y pues la Secretaría de Ambiente y Red de Árboles. Pues digamos, lo que venimos a hacer aquí es más que todo como una, tratar de hacer una compensación y pues a toda la minería que se está haciendo en el sector y pues digamos, también invitar a la gente a que pues digamos, conozca, sea dueña de su territorio y pues digamos, con ese mismo conocimiento pueda protegerlo y pues llevar ese mensaje al casco urbano, a sus familiares y pues digamos, mostrarles la verdadera cara de nuestro municipio y pues un gran, un granito de arena para nuestro municipio. Bueno, muchas gracias. Gracias.